Aterriza, date prisa Jimmy Saurin en vivo y más cerca Uno de los artistas con más proyección del momento Compartiendo con sus seguidores un nuevo momento de su carrera Una nueva vivencia única Que podrá disfrutarse en más de 10 países del mundo El amor de las mujeres es un misterio y eso me encanta Jimmy Saurin en vivo y más cerca 27 de junio, Jimmy Saurin ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!